Soy Mateo Primora, que en este espacio quiero compartir con vos diferentes herramientas para potenciar tu profesión de abogado y llevar los servicios que ofreces a otro nivel. Y si te lo estás preguntando, no. Estos anteojos no tienen vidrio, solo están allí cumpliendo la función de darme más onda. Porque ¿quién dijo que ser abogado tiene que ser un bodrio? Señor director, títulos por favor y arrancamos. 29 de agosto, Día del Abogado. Quería improvisar un poco este video para saludarlos y reflexionar acerca de algunas cuestiones que involucran a nuestra profesión. Ya saben que suelo hacer muchas preguntas en mi Instagram, que es este. El día de hoy se me ocurrió preguntar qué pensaban ustedes o algunos de ustedes acerca de que se nos llame doctor o que entre nosotros nos llamemos doctor. Es una costumbre. Los antecedentes históricos de esta cuestión tienen que ver con que hasta 1918 la carrera de abogacía no se llamaba abogacía, sino que se llamaba doctor en leyes. Después cambió y se incorporaron los doctorados, pero quedó la costumbre. Es por esto que es un uso y costumbre que incluso no importa usurpación de título. Me gustaría que ustedes acá abajo en los comentarios me dejen su opinión. Están de acuerdo con llamarse así, con que lo llamen así. ¿Qué les parece si iniciamos desde acá la campaña para desdoctorizar a los abogados o seguimos así siendo doctores y haciendo gala de un título que no tenemos? Más allá del debate, de la pregunta o de qué es lo que piense cada uno. Creo que sí está bueno aprovechar este día para dejar un mensaje que tiene que ver con lo siguiente. Miren esto. Adentro hay un título. Este título no sirve para nada. Vamos a decir la verdad. No sirve para nada. Simplemente acredita que en un determinado momento, quizás hace un par de años, rendiste unas materias, saliste bien, te dieron el título, pero eso no te hace ser abogado. Te da, digamos, el carácter legal. Pero en realidad no sirve para mucho más, porque como escuché hace poco una frase decir que una vez que te recibís y si no estudias, con el tiempo sos cada vez menos abogado. Más allá del título, más allá de que quieras que te llamen doctor. Ahora bien, con el título, con los conocimientos que te dan los libros, acá hay más libros, estudias, ¿eso te hace ser abogado? Sí. ¿Te hace ser un buen abogado? No. No. Esto, para ser buen abogado, no sirve tampoco. Así que lo tiramos. El otro día me pasó algo muy gracioso. Hice una pregunta relacionada a nuestra profesión, no me acuerdo cuál era la pregunta, en un grupo. Y un bobeta, porque es un bobeta, me dice, pero vos sos superabogado, ¿cómo no sabés? ¿Quién les dijo que yo sé todo? Hay alguien que sabe todo, por otra parte, no existe. Lo único que yo sé con certeza es el tamaño de mi ignorancia. ¿Y saben qué es lo mejor de ser conscientes de nuestra ignorancia? Es que todo el tiempo, toda nuestra vida vamos a tener la sed para seguir aprendiendo. Por eso me parece que una de las mayores cualidades de un abogado, o de un superabogado, tiene que ser la conciencia de esa ignorancia, porque eso nos va a permitir todo el día, todas las semanas, todos los meses, todos los años de aquí, hasta el fin de nuestros días, seguir aprendiendo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Interrumpo esta transmisión para solicitarles que dejen un comentario, dejen un me gusta y compartan el video con todas las personas que ustedes crean que pueda servirle este contenido y este material. Miren, un día voy a contar la historia más completa, pero cuando a mí se me ocurrió iniciar con este canal con superabogados, la verdad es que quizás no me daba cuenta, pero estaba un poco decepcionado con la profesión. No solo decepcionado con la profesión en sí, sino también decepcionado con la visión que tienen muchas personas sobre nosotros. ¿E imaginas al mundo sin abogados? Una vez empezado este canal, empecé a conocer abogados realmente maravillosos, abogados que tienen ganas de compartir conocimientos, abogados que tienen ganas de crecer, abogados que tienen ganas de superarse. Y en definitiva me di cuenta que todas esas cualidades en realidad hacen a una de las cualidades más importantes que creo yo que tiene que tener un profesional del derecho. Ya sea juez de la Suprema Corte o el abogado que se recibió la semana pasada. Y esto es ser buenas personas. Eso es ser un superabogado. Porque lo que no sabes es cuestión de agarrar un libro y ya está. Ahora, ser buena persona es un poquito más complicado. Tenemos que hacer un mundo con abogados que sean buenas personas. Porque después de todo se supone que nosotros trabajamos por la justicia. Y si somos hijos de p***, seguramente estamos siendo injustos con alguien. Entonces, en este día, vaya mi saludo para todos aquellos abogados que antes que abogados son buenas personas. Y bien, ahora les pregunto, ahora que ya saben lo que yo considero que es un superabogado. ¿Se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no. Yo no.